Menos 13 personas interrumpieron ayer a Donald Trump en un acto de campaña en Fayetteville, Carolina del Norte. El precandidato republicano debió detener su discurso, mientras los oficiales de seguridad sacaban a los manifestantes. Pero miren esto, uno de ellos fue agredido con un puñetazo por un seguidor de Trump. Ahora el hombre, de 78 años, enfrenta cargos por agresión. Un vocero de la campaña del candidato aseguró que ellos desaprueban cualquier acto violento en sus eventos, pero advirtieron que no tienen cómo controlar el comportamiento de sus seguidores. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!